El proceso será largo, pero es muy probable que usted gane el juicio. A mí no me importa el tiempo que se lleve. Quiero recuperar el control total de mi hacienda, de mi fortuna y de todos mis bienes. Así será. Aunque quizá mientras dure el juicio, usted tendrá que negociar con su hija el control de la hacienda. ¿A qué se refiere? ¿A qué será imposible que las dos tomen decisiones? Debe llegar a un acuerdo que no perjudique su relación familiar. Tienes razón. Y le agradezco el consejo, licenciado. No es bueno estar peleada con la familia. Por cierto, su esposo vino a pedir una copia del testamento de usted. Espero que no se la haya dado. Por supuesto que no. Le sorprendió mucho el de hacerse que usted lo había desheredado. Estaba tan molesto que insistió en saber quién era su nuevo heredero. Pero por obvias razones yo le negué esa información. Fernando no me dijo nada. Y estuvo de mi lado cuando discutí con mi papá. ¿Será que de verdad me ama? Cuando Gabriela se enteró que Bernardo Elizondo había cambiado el testamento, logró quedarse con todo mientras estuvo perdida la hija de Sofía. Pero ahora que se descubrió todo, se quedó en la calle. ¿Sí? Sofía es la única heredera de la hacienda San Agustín y de toda la fortuna Elizondo. Qué ironía tiene la vida esa muchacha. Sofía no tiene ningún derecho a heredar, ¿no? ¿Cómo que Sofía no tiene derecho a heredar? ¿Cómo lo oyes? Sofía no tiene ningún derecho a la fortuna de los Elizondo. Ninguno. Pero explícate, Raquel. Explícate. Ay, lo más chistoso y divertido es que Gabriela no lo sabe. No sabe nada. ¿De qué estás hablando, Raquel? ¿De qué estás hablando, Raquel? Ay, de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, nada te digo. Vale más un buen amor ¿Qué mil costales? Axel. ¡Suscríbete al canal!